Linda Pérez, que viene a presentar No Seré Feliz, pero Tengo Marido. Exactamente, ahora dentro de un ratito, ¿cómo les va? Hola, linda, ¿cómo está? ¿La vaca? ¿Qué tal? Hola, linda, ¿cómo está? ¿Lagarto e Ivana? Lagarto e Ivana. Lagarto no sé por qué te dicen lagarto. Oh, es una historia. Y a la vaca tampoco, pero bueno, no importa, te lo vamos a explicar después de cámara. Pero no, no por bonito. Bueno, hoy estoy en Río Cuarto, precisamente en el Teatro Viejo Mercado, que parece que es precioso. Y yo estuve el año pasado con las chicas del calendario haciendo esta obra. ¿Qué pasó? Que hiciste una especie de corte, no seré feliz, pero tu marido, y después volviste. Claro, hice un corte. Y bueno, como los maridos, a veces hay que descansar, hay que separarse un poco, reflexionar, aprender algunas cosas, y si se vuelve mejor y si no se vuelve no importa. Pero todo es para aprender y todo es para bien, ¿no? Dios no tiene un lugar mucho mejor después en el camino. Bueno, pero bueno, lo que estoy... ¿Qué estás presentando? ¿De qué se trata este, no seré feliz, pero tengo marido? ¿De qué se trata? Bueno, eso justamente. Una situación matrimonial donde todo el mundo se ve identificado, los chicos jóvenes, las señoras grandes, los que tenemos muchos años de casados, los hombres también, yo dialogo mucho con los hombres. Por ejemplo, le pregunto a Vaca, ¿cuántos años de casado tenés? Veintidós. Veintidós. Sí. Ah, bueno, poco dentro de todo, ¿no? Parece poco o veintidós. Porque la mujer, esta que estoy interpretando... Parece que fuera una hora, ¿no? Es una pintora. Esta mujer es una pintora. Esta pintora lo tiene como hobby, lo pinta a su marido, digamos, alegóricamente, a su manera en ese taller, y habla qué es lo que le pasa, ¿no?, durante estos veintisiete años de casados, ¿no? Hace como una reflexión. ¿Es una especie de catarsis también? Claro. Yo pienso que las mujeres, sobre todo, dicen que es suerte que a esta mujer le pasa lo mismo que me pasa a mí, ¿viste? Y entonces, todo el mundo se ve identificado, ¿no es cierto? Y por eso es catártico, y por eso es muy familiar el tema. Es universal, en todos lados donde estuve, en España, en México... ¿No tuviste que modificar nada de la obra para adaptarse a la costumbre o la imagen en clase de algún país popular? No demasiado. No, no demasiado. Algunas expresiones que pueden ellos desvirtuar, digamos, si yo digo heladera y no digo nevera en España, bueno, no saben lo que es una heladera. Claro, pero son palabras. Nada más, palabritas para que no se pierda la intención y no se pierda el chiste, de alguna manera. Pero el concepto general lo entendieron, porque esta problemática de estar casada durante veintisiete años, en todas partes parecería que es lo mismo. Es lo mismo y con los chicos jóvenes pasa lo mismo. Ven identificados a sus padres, a sus tíos, etcétera, etcétera. Y digo que me divierte mucho esta dinámica de... Quiere decir que es un intercambio, un feedback con el público, para que se sientan cómodos. Hay una relación muy amorosa, muy amable con ellos, y entonces una vez le pregunto a un señor, ¿vos a quién querés más, a tu esposa o a tu auto? Epa, qué pregunta difícil. ¿Vos qué dirías, bacán? Qué pregunta difícil. Ah, es difícil, es difícil. Ah, es difícil. ¿Ni siquiera contesta? Claro, mira, ni siquiera tiene con la respuesta. Lo que pasa es que al auto todavía no lo terminé de pagar. Bueno, por supuesto, la esposa no hay que pagarla. Estamos en Occidente. Y un señor me contesta una vez, no sé, depende el auto que uno tenga. Epa. Y vos sabés que yo dialogo con una serie de personajes que aparecen a través de una cinta sonora. La abuela, los amigos, las amigas, los padres, etcétera, etcétera. Como tiene un movimiento y una energía muy grande el escenario. Y entonces esta abuela, esta abuela en cuestión, que es una nona, una señora muy canchera, una italiana que me da muchos consejos, uno de los consejos más puntuales de la comedia es, nena, la mejor manera de llegar al corazón de un hombre, con un cuchillo por la espalda. Entonces esto te da la pauta un poquito de qué manera está escrito. Te quiero recordar que esta obra de teatro, este unipersonal que estoy interpretando, está basado en un libro original de Viriana Gómez Torpe, que es una autora periodista muy interesante, muy sarcástica, digamos, muy caústica. Y entonces ella ha sido periodista de Satiricón. Entonces tiene mucha ironía y mucho humor. Y entonces todas las cosas aún dramáticas que puedo decir, porque tiene una vuelta argumental esta obra. Con ironía, con humor. Con ironía y con mucho humor. Te digo que esta vuelta argumental tiene que ver con el viejazo que les aparece a los hombres a partir de los 50 años, ¿no? Cuéntame un poco qué es lo que hace. Cuando llegue, cuando llegue, te lo contamos. A partir de los 50. Estamos lejos todavía de... Desaparece el viejazo. Bueno, qué suerte. Y qué confieses el viejazo. El viejazo significa que se sienten muy caídos, que se les cae todo. A todos se nos cae todo. ¿Sabes qué era la inversa? Era que como a los 50 el hombre quería empezar a verse bien y... Bueno, por eso. Porque se ven caídos. Se ven caídos. Se agarran viejazos. Se miran en el espejo. Y en vez de arreglarlo, porque lo tienen un poquito más encubierto, que las mujeres no van a la cosmetóloga, no van a casarse a paratitos ni nada de eso, empiezan a mirar a chicas jovencitas para verse reflejados en ese espejo tan maravilloso de esas niñas que tienen todo paradito, ¿no es cierto? Todo paradito. Y entonces algunos señores dicen, uno tiene la mujer al lado, uno se siente de la edad de la mujer que tiene al lado. Y eso no es verdad. En realidad es una engaña pichanga, ¿no es cierto? En realidad esas chicas jovencitas ven el bulto del costado. O sea, el bulto del bolsillo. La billetera, digamos. No, claro, la billetera. Los bultos del bolsillo, la billetera. Entonces, bueno, el hombre, ahí se da un gran porrazo y entonces, bueno, vuelven quizás con sus mujeres. Pero bueno, de todo eso se habla. ¿Y cómo haces para que después de 11 años, o qué factores contribuyen para que siga tan vigente como el primer día? Yo creo que, bueno, uno no sabe muy bien dónde está el éxito, dónde está el costado del éxito. Pero yo creo que tiene los ingredientes suficientes como para que esta obra siga vigente, justamente por la temática. Y porque ya el título es absolutamente significativo, que más allá de lo resignatorio que podría parecer, yo creo que está justamente dado por el humor, ¿no es cierto? Tengo un chabón que por lo menos me mantiene. ¿Vos seguís apuntando a eso, a que las mujeres se casen, a que el matrimonio siga vigente, exista? Yo sí, porque yo soy muy conservadora. Pero en realidad no es por eso que hay que estar casado. Hay que ser feliz. Hay que ser feliz y hay que mantener ese amor vigente, alimentándolo y construyendo cada día algo nuevo. Y me parece que uno tiene que apuntar a eso. No, no ser feliz. Hay que ser feliz. Con marido o sin marido. Ahí está, hay que ser feliz con o sin marido. Así que chicos, los espero para divertirnos. La invitación. La invitación. A divertirnos juntos a partir de mañana, viernes, en el Espacio Quality, el sábado también, el Espacio Quality aquí en Córdoba Capital, a las 21.30. Así que los espero para divertirnos, para reflexionar, para pasar momentos de emoción y momentos de risa. Momentos un poquito más de ver dramático, pero siempre con humor, y momentos de amor y de juntarnos para reflexionar el público y yo. No te dejo ir sin preguntarte, porque sé que sos muy amiga de Mirta Legrán, si vuelve o no vuelve. ¿Vos sabés que no lo sabés? ¿Vuelve o no vuelve? No lo sabés, no lo sabés. Nadie sabe si vuelve a Mirta Legrán. Sigue siendo una incógnita, pero sos muy amiga, así que tenés que saber alguna cosita. No, en realidad las amé, porque viste que están pasando un momento muy especial con la nieta, así que las amé ayer, y bueno, y nada, estoy con ellos. No opino. No opino para nada. Muchísimas gracias. Un placer tener. Por favor. Muchas gracias. Un placer, tina. Muy amable. Muchas gracias. Chao.